Desde que emprendieron su vuelo, hasta el día de hoy, han seguido su camino a paso firme. ¡Perdidos de Sinaloa! En este momento, tú ya eres parte de la historia que marca a estos cuatro íconos de la música cierreña. ¡Perdidos de Sinaloa! ¡Perdidos de Sinaloa! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hace tiempo compuse una canción, una canción que le quise dedicar a mi papá y a mi mamá que están allá en el rancho, los viejones. Gracias. Y esta noche la vamos a cantar con mucho cariño, porque yo sé que a ustedes también les gusta, de los temas originales, composiciones de un servidor, y como siempre lo digo, esta se va hasta el Rancho Play. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias. De ese niño siempre me encontraron ser agradecido, ayudar a la gente y también a ser amigo. Fui creciendo y fui conociendo lo que era luchar Ni un peso en la bolsa a veces traía pa' gastar Pasó un tiempo y me daba cuenta como era la vida A veces que no había ni pa' las tortillas Poco a poco me empezaba a preocupar Maldita pobreza no me empezaba a gustar No más cumplí los diez años Empecé a buscar el trabajo Y aunque no ganaba mucho Para mí era el absoluto un gran esfuerzo Él ayudara a mi papá y a mi mamá Se llamó Siempre Trabajando, cambiando los temas nuevecitos Composiciones de un servidor para todos ustedes Se lo compartimos con mucho gusto Y suena y dice compadre ¡Ánimo! ¡Arriba Tijuana! Siempre Trabajando, mucho tiempo batallando No me gustan los problemas Ayuda al que me ha ayudado Traigo a la escuela Siempre la vida te enseña Mi papá me enseña el camino Mi amor y respeto es pa' ella Desde el morro me he buscado Pobre pero muy honrado Cuando sientes tener nada De pronto todo está al lado Sufrí para merecer Merece pa' valorar Valorar para aprender Y así la cosa está al cielo Te vi Te vi Llegar Del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste una chela Me tiraste el sifón Se estallaron los virus De mi corazón Queremos que le cante con nosotros Esa noche También de las grabaciones Con mucho cariño Te vi Llegar Del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste una chela Me tiraste el sifón Se estallaron los virus De mi corazón Te vi Bailar Llegar Rillando Con tus ansias Sin sentir Llegar Chocando Con las razas Te borrase De todos Te reíste de mí Tus amigas Escaparon De ti Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo En tu soledad Son estrellas En la noche De la mediocridad Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo En tu soledad Son coñuelas En el barco De la mediocridad Muchas gracias Buenísima noche Veníste a mí Tomaste mi cerveza Me sonreíste así Nada más tu decencia No sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un sofá Y te pusiste a llorar Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo En tu soledad Son estrellas En la noche De la mediocridad Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo En tu soledad Son coñuelas En el barco De la mediocridad Esa canción que voy a cantar A continuación Es una canción Es una canción Que va a salir próximamente En un disco totalmente Nuevo Y esa canción Quiero que le pongan Mucha atención Es una canción Muy bonita Que escuché yo En mi infancia Por allá Como en el Como en el 2005 y tenía yo la idea y la curiosidad y el sueño de grabarla y nos salió de esta manera, se llama De Subida De Subida Miguel y quiero que le pongan atención de lo que viene próximamente, dice compadre, le damos la primicia dice y van dos veces que me hace lo mismo, que me explique su amor e ilusiones van dos veces que deja llorando a este pobre que quiere su amor y van dos veces que hablando conmigo se equivoca y pronuncia otro nombre por todo eso yo he de advertirle, la tercera no la aguantaré como decía mi corazón, que ella no lata más de amor y de que no te quiere, que con otro te engañan que se quede tranquila de Subida Miguel y van dos veces que hablando conmigo se equivoca y pronuncia otro nombre por todo eso yo he de advertirle, la tercera no la aguantaré como decía mi corazón, que ella no lata más de amor y de que no te quiere, que con otro te engañan que se quede tranquila de Subida Miguel Quiero ver, quiero ver a toda la Plaza Monumental con su teléfono grabando porque vamos a cantar una canción que yo sé que a ustedes les gusta mucho porque gracias a ustedes esta canción se hizo éxito, gracias a ustedes esta canción nos sacó del rancho, gracias a ustedes esta canción va a retumbar macizo esta noche aquí en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana y quiero cantarles un pedacito antes de que toquen las guitarras a ver si es cierto que sí se las saben, dicen sé que me hace engañado pero canta la bonita José Sol, José Sol, José Sol no se escucha esa palabra espérate, 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 espérate otra vez sé que me hace engañado sé que me hace engañado yo no perdonarete yo sabes mente tú me fallaste me unido que te volvaste si ahora quieres irme Que te vaya bien Sé que me hace engañar No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burbaste Y si ahora quieres decirte Que te vaya bien No sé De tus mentiras Y buscaré Que te va bien Que me quiera Yo encontraré Que se escuche más fuerte, dice ¡Es un tibuena! ¡Es un tibuena! ¡Es un tibuena! Y somos el niño y mi hija de Sinaloa O dice Escúchame fuerte De, de los chastres que te voy a hacer No sé Escúchame fuerte No sé Al fin De tus mentiras y tus engañas Yo me diré y buscaré Que me quieras Y encontraré En ti Dice Que tu amor Y nunca me dio Para que cante con nosotros esta noche dice un padre Por pensar que tu volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así Siguiendo mi alma Iba creciendo ese vacío de mí Que no llenó con nada No llenó con nada Porque la vida no me dice nada Y no llenó con nada Y no tengo temor a las miradas ¡Puja de arriba! Así Se va muriendo mi alma Se va rumblando cada día más Eres el cielo de la esperanza Eres el cielo de la esperanza Dice Que nunca amanecí Y no llenó con nada 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 No se me hace normal Esas sonrisas que arreglas al celular Ni hace tiempo que ya nada ha sido igual Porque el albaño no te está en tu pantalla Se te está haciendo vicio Estar chateando horas de la madrugada Y si comprimas con familia o con tu hermana Y esas amigas que tienen muy mala fama Dime la verdad, ¿qué está pasando? ¿Será que otro tipo al famoso par te está saltando? Las cosas que verás, no me quieras ver en la cara No creas que no te he visto tomándote fotos raras Pero soy yo un santo y sé muy bien qué es lo que hablan ¿Y qué más quedando para este fin de semana? ¿Por qué me digas? ¿Hace cuándo andas jugando? Ya no quiero verte, no sé por qué estás llorando Agarra tus cosas y hasta puedes ir marchando Esta canción lo puse también hace tiempo Y pues todos nunca saben, pero pues salen del corazón Y bendito sea Dios que son el gusto de todos ustedes Y queremos que esta noche la canten bien bonito también Para que mi mamá lo mire en el video y diga Ese es mi hijo Ese es mi hijo Se llama queda restringido Y va dedicado para todos los celosos y todas las celosas esta noche ¡Dice! ¡Dice! Yo que tú ya sabes Que te has convertido en lo más importante Para mí Es inevitable No ponerme así Tú eres muy hermosa y se te andan varios Tras de ti Yo soy un don nadie Y no tengo dinero Y solo mi guitarra Para sobrevivir Si te dio una rosa Fue de aquel carabin Que me he inspirado y no dio la pena Era para ti Yo hoy quiero que tú sepas Que yo siempre fui al sentir Que me he vuelto un celoso Y te tengo que decir Quedan restringidas Si son de otro tipo Quedan restringidas Cualquier cenata Si yo no la dedico Quedan restringidos Recibí regalos Y en la tarjetita Si no dice mi nombre Lo que yo te ofrezco Es mi corazón Y ahora que te asuntes Queda restringido Tu cuerpo y corazón Tu eres mi mujer Y no nada a sufrir No lastimen más Sus sentimientos A su corazón Dedícale tiempo Pues conmigo ya vio Lo que jamás te de oír Yo te aconsejo Cuida sus besos No te vas a arrepentir Si se pone terca Y te rechaza Vuelve a besar No le digas nada Puede ser que haya recuerdos Del daño que le causa Aquella traición Yo por completo Te dañé su corazón Y no le digas que el llanto Y aunque está incorrecta Que sí Tratará para atarte Como un caballero El romanticismo Es su perdición Lo que más yo te aconsejo Quiero la larga alma Sufrir Si yo pudiera Regresar Un poquito El tiempo Le eligiera para mí Ay, prostitución Esta canción No es una canción Pero la historia De esta canción Se basa en una historia Real Que le pasó A mi compadre Javier Allá en un lugar Llamado el Hong Kong A ver ¿Quién conoce el Hong Kong? Se vale No se hagan No se hagan los sordos De las historias Originales Que le pasaron A mi compadre Javier No te escondas Pillo No te escondas Pillo Dice Ya Le voy a hablar Troniki Chintayo Oye Oye Ay, prostituta, yo no quería enamorarme de tus besos Porque al amanecer se te acaba el amor si no hay dinero Yo era su cliente de los viernes por las noches Yo le contaba mis problemas, no escuchaba Todo era tan normal que ella me daba amor Yo era su cliente de los viernes por las noches Mi turno siempre lo esperé pacientemente Todo era tan normal, no importaba ser el 12 de julio Pero me enamoré, no sé ni cómo fue Tal vez de madrugada Algunas de las veces que su amor compraba Ay, prostituta, yo no quería enamorarme de tus besos Porque al amanecer se te acaba el amor si no hay dinero Ay, prostituta, te me has matido como un cáncer en los huesos Y me voy a morir, pues tu quimioterapia Pagará no puedo También en las elevaciones de los partidos se señalaba compresente con mucho gusto Y se compara para la gente bailadora Pirro Pirro A ver si la sabe cuando hay Pirro A ver si la sabe cuando hay Cuando encuentres donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el fe de la soledad te ha matado en la ciudad Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir A refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a tomar Sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y cómo va la gente de Tijuana no para Y cómo va la gente de Tijuana no para Tijuana no para Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Yo que perco velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Nunca sea un riachelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y ver las cosas buenas Que la vida es un amor, y olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... Oye... Eso Tijuana, como andamos hombre Que se escuche el grito bien fuerte A ver, queremos escucharlo Que retumbe la plaza monumental Muchísimas gracias Y vamos a seguir adelante compasiendo Vamos a irme para la gente Para que sigan bailando por ahí compadre Dice más o menos Dice más o menos Así y arriba Sinaloa Plebe ¡Venga! 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 Sergio Y ay mamá por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toca en el galité, después el niño perdido, y por último el torito, pa que vean como les brinco. Ay ay ay. Yo soy del vino de Sinaloa, donde se rompen las dos, me gusta la gente ahora, y que no tenga marido, van a ser comprometido cuando recibe pan zona. Ay ay ay. Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el guerriter, despues el niño perdido, y por ultimo el torito pa que vean como les gringo, ay 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 mamá fue yo y me dicen que me dicen que me dicen que me diga juro la tambora, nausean el guerriter, despues el niño perdido, y por ultimo al torito pa que vean como les gringo, ay 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 pay notions como mi�� de otro ¡Eso! Muchísimas gracias, Tijuana, bonita. Muchísimas gracias por ver esta noche tan perrona, compadre. Muchas gracias por estar con nosotros, toda la gente. Salvando para la gente del Pipila, para la gente del Mariano, para la gente de... ¿De dónde vale? De San Fontanito, Nayarit. Seguimos adelante, vamos a enviar, compadre, también de los temas. De los temas de la refectoria, con lo cierto, fue mucho gusto. Enviamos esto, de las canciones que acabamos de grabar hace poco. Va para todos los enamorados, de las canciones romantiquitas. Dice... Te regalo las estrellas, te regalo lo que quieras, te doy todo lo que soy. Te regalo las estrellas, te doy todo lo que quieras. Te regalo lo que quieras, te doy todo lo que soy. Solo dame una sonrisa, solo dame lo que guardas, dentro de ese corazón. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor. Si tú quieres, te doy todo lo que soy. Si tú quieres, te convido de mis días, y te invito a mi guarida, te compongo una canción. Y nada me puede pasar, con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder, si me besarás otra vez. Y no te pido nada más, que lo que tú me quieras dar. No te pido nada más, que lo que tú me quieras dar. El cielo conocí, y en el cielo quiero vivir. Hasta Cúpiter. 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 Una piro muy grande para un hombre verdadero Hablo del número uno, Rafael Caro Quintero Me encerraron varios años Trabajé bajo las sombras pa' cuidar lo que he logrado Mi gente sigue al frente, mi libertad me ha costado No piensan que por ser viejo ya se me quito lo bravo Se ocuparon los suicides Aquellos que hace un buen tiempo intentaron verme libre Todavía tengo a mis aves que por mí los siguen firmes Los protejo y me respaldan y seguimos en el viernes ¡Lizá! 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 Y queremos compartirla Esta canción acaba de salir apenas ayer en un disco Que soltamos en todas las plataformas digitales En las redes sociales también, compadre Este disco se llama Más Perdidos que Nunca Y queremos cantarla para que la vean escuchando Pongan atención, se llama La Llamada Una canción bien bonita ¡Solomaikum! ¡Lizá! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba Tijuana! Puros perdidos de Sinaloa Muchísimas gracias de Tijuana bonita Por esa noche tan increíble Por esa noche inolvidable Gracias Gracias a todos Pero más encantada A nosotros Grábale más, grábale Disculpa no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz Y nada más Había prometido No llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad No quiero más Tiendas de llamadas Yo sé que se acabó Lo nuestro Y que no hay marcha Atrás Pero me está costando Y mucho llanto Olvidarte Y quiero saber ¿Qué estás haciendo? Para olvidarme La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día Que te fuiste Me volví preso De la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida Si no estás conmigo La llamada La llamada es para decirte La llamada es para decirte Que mi alegría Es el amor En tu sol En tu caráculo En tu corazón Y el amor Los que vas a vivir Con tu amor No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces mal de sin tu aire, muero de a poco Me acostumbré a tus manos, me acostumbré a tu voz Y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que se sientan solas Que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte aún te amo Que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Muchas gracias por estar con nosotros, vamos a seguir adelante lo que está haciendo Vamos a echar de los temas, de los temas en el criterio De lo que viene por ahí también en el disco que acaba de salir para los corridos Dice Aprendió a ser guerrillero de este El bebé por la maquicero y fue creciendo y se puso a tirar En la tornado lo veían pasar Por toda la ciudad, la rosca el lugar Se fue a alivianar, todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá, ya que el niño blanco Se metió alrededor el chaval Fue un soldado en las pilas del vago Cuerno cortito, tostón y su pal El guacamole para remangar Activo al patrullar, listo a paseanar En cualquier lugar, duro para adelante Milita para el chonibán Y el chapo guzmán, yo fui el elegante Con diferentes muchachas siempre nos gusta pasear Con Tijuana y Sinaloa Fuertalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán ¡Ven! ¡La pochita! Yo sí soy de corazón Le hice en el parqueo Y delirio a las muchachas Y pasearme en carros nuevos El negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el peor? Suena alabando en mi rancho Cada vez que se me atojan Los zucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando Perdidos a mí me tocan La siento mucho, bueno El señor dijo, te la cambio y O sea, la cambié, güey No te pedo Vamos a tener que regalar a la otra Una por el espacio Ok Vamos a echar eso que dice No, no, no Eso que dice más sobre él Dale, anda, co Claro que sí Dime por qué no haces nada Por salvar vuestro amor Porque se muere y se acaban Entre el infierno y el dolor Sé que pagué y fallaste La culpa es de los hielos Tú por querer es el arme Yo al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pide perdón Quien evita que acabe Cabe nuestro amor El que se hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansa De comprobar vanidad De ese orgullo que mata Nuestra felicidad Con los pies en la tierra Y aún me vas a perder Pues ante tus caprichos Yo no voy a ceder Te quedas callada ¿Cómo dice? Rola dice Te quedas callada Hoy me vas a perder Y cómo le vamos a hacer Para que me des tu querer Chiquitita de los temas originales Composiciones de un servidor Dice Ay, qué bonita Se ve la luna Se ve la luna A un ladito De las estrellas Y así te miras Mi chiquitita Con tus ojitos Color canela Cuando me pasas Por un ladito El corazón El corazón Se me acelera Y esa boquita Chiquititita Tus labios rojos Me desespera Y tal vez me mires Como cualquiera Yo a ti te miro Como mi reina Y ese cabello Nunca quisiera Y que tú a mí Me corresponderas ¿Cómo le vamos a hacer? Pa' que me des tu querer ¿Cómo le vamos a hacer? Dime, bonita mujer ¡Taco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa bonito, compadre? Dice De arriba en Tijuana Hasta el cielo ¿Qué pasa? ¿Qué platiqué En su seguro Solamente Para que no haya Malas interpretaciones Es necesaria Que mejor Será su Tu aceleración Y que sepas Que estoy Desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes A la mejor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás Se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me pudo hacerás Por segundo Tu atención Que se escuche fuerte Dice Hasta no haya nosura Que no escuchen Hay algo Que no es necesario No es necesario que lo digas Si esto lo siento Está en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido siempre Lo basado Lo basado que hay en mí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Llegó, llegó, llegó la bola Pa, piripa, piripa Pero quiero que se pare la bola Pa, piripa, piripa Que siga la bola Pa, piripa, piripa Que se pare una vez Que se pare otra vez Que se pare otra vez Que se pare otra vez Abanica, abanica, abanica Abaniquito, gracias Se rompió mi abaniquito Abaniquito, ni hablar Quiero obligar mi abaniquito Abaniquito, ni hablar Que siga la bola Pa, piripa, piripa Mira el pelotero Que se pare la bola Que se pare una vez Que se pare otra vez Que se pare tres veces Esta noche tenemos preparado Una sorpresa Tenemos preparado Un reconocimiento Un agradecimiento Muy especial Y de todo corazón Para un señor Para un señor Que nos abrió las puertas Para un señor Que nos ha apoyado muchísimo Para mi compa Ricardo Obadilla Viejo Venga pa'ca Venga pa'ca Venga pa'ca Comparrichi Para que lo conozca Toda la gente Por ahí Es el que hizo Al que no lo conoce Le dicen Este señor Se llama Ricardo Obadilla R.B. Music Representa su nombre Él representa Arby Music Él nos representa A todos nosotros Este compito Es el que contesta Las llamadas Es el que le dice Cuánto compramos Qué hacemos Qué no hacemos Y esta noche Y esta noche Le queremos agradecer Aquí Que ustedes sean testigos De este agradecimiento Así que pedimos Un aplauso muy fuerte Para este señor Que nos trajo Esta noche A la plaza monumental Junto con el señor Pancho Barraza El respeto para el viejón Mire Se lo voy a leer Dice Amigo Ricardo Obadilla Reciba nuestro profundo Agradecimiento Por ser nuestro líder Usted Que con la ayuda de Dios Nos guía Hacia grandes metas Y nos impulsa Para llegar con éxito Tiene Entre sus seguidores Personas dispuestas Obedientes Tercas para lograr Nuestras metas Son Incontables Los motivos Por los cuales Estamos agradecidos Con usted Primeramente Por ver los problemas Subjetivamente Y tener una gran habilidad Para resolverlos Con acierto Facilidad y rapidez No esperando Que se convierta En crisis Viejo Le hicimos un poema aquí Así mismo Le damos las gracias Por aceptarnos Y con sus palabras Llevarnos Hacia el éxito Y gracias Por motivarnos Al trabajo En equipo Al compañerismo Y pensar en el otro Por desafiarnos Para alcanzar Juntos las alturas Y muchas gracias Por su capacidad De mantenernos Un paso firme Y constante Hacia nuestros objetivos Seguro si estamos Que sin su colaboración Esto no sería posible Muchas gracias Compa Ricardo De todo corazón Esto se lo mandamos A hacer nosotros Un aplauso fuerte Para el viejón aquí Como no Un aplauso para el viejón Este que nos invitó Un aplauso monumental Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso